Y añade, acá José Luis Esper, que lo confundí con nuestro amigo Juan Carlos de Pablo en el final, me corrijo, pero igual te encantaría ser Juan Carlos de Pablo, un profesor. Profesor mío, después fue jefe mío también Juan Carlos, así que... Mi más profunda admiración para él, el reconocimiento. Gracias por confundirme con él. No, y la sinonimia era por eso, sin duda. Bueno, pero ¿qué te cambió la vida, José Luis, de esas actividades de docente, de charlas con empresarios, de escribir en los medios, libros, etcétera, a ser ahora candidato? ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Mirá, hasta ahora es una actividad que me interesa muchísimo, que me gratifica muchísimo. La verdad que estoy muy contento, estoy rodeado de gente muy valiosa, muy valiosa. ¿Qué te dicen? ¿Fuerza? No, bueno, o sea que, a ver, la decisión está tomada, por supuesto, está tomada que yo voy a competir por la presidencia este año. Pero cuando digo muy gratificante, he conocido gente muy, muy, muy valiosa, un montón de gente. No voy a nombrar a nadie porque es tanta que con alguno voy a quedar mal de no nombrarlo, pero la verdad que es muy gratificante y estar dando un paso más en ver si se puede cambiar un poco el destino del país, la verdad, ¿no? De manera mucho más concreta que antes. Sobre eso después vamos a avanzar un poco, pero yo necesito y la gente necesita saber hoy que ha habido esta especie de nuevo acuerdo, o principio de acuerdo del fondo con el gobierno que le va a dar plata para que gaste, por lo menos por los próximos dos meses, ¿no? Sí, esto estaba contemplado ya en el acuerdo. Pero esencialmente es que es una tregua con el dólar. Sí, en realidad lo que se ha hecho es achicar la zona de no intervención. Si vos achicás la zona de no intervención, por definición no estás agrandando la zona de intervención. Y para agrandar la zona de intervención, cosa que ya estaba pensada antes, el fondo le va a dar dólares al gobierno para que el gobierno intervenga en el mercado cambiario, para que tenga menos volatilidad de la que tenía el dólar, ¿no? En realidad eso es bueno para el gobierno, pero también para la situación económica, ¿o no? Mirá, el gobierno este a lo máximo que puede aspirar, lo máximo, es a que el dólar no le explote. Entonces están tratando de evitar eso, que el dólar explote. Y yo creo que tienen chance de que el dólar no explote como el año pasado que subió 140%. Están esperando, lo máximo que pueden lograr es eso, ya la economía está condenada a un receso formidable este año, y una inflación alta. Ahora, si el dólar explotara, esa recesión, ese desempleo, sería todo. Pero por eso, si vos tenés recesión y el dólar no te explota, la podés pelear en un año electoral. Ahora, con recesión y un dólar que te da para cualquier lado, es casi imposible ganar una elección, ¿no? Entonces, está apuntando eso, es una suerte de toalla que pidió. Ahora, este, y el fondo se lo ha concedido, se lo ha dado de forma como extraordinaria. Sí, a mí me parece, a mí lo que ha hecho el fondo con Macri me enfada mucho, porque prácticamente, esto es muy raro encontrar en el fondo, en la historia del fondo, salvar un gobierno más que un país. Porque el acuerdo con el fondo para el próximo año no queda nada, año y medio en realidad, de enero de 2020 a junio de 2021 quedan 7.000 millones de dólares de 57.000. 50.000 se lo dieron a Macri en un año y medio. Entonces, el nuevo gobierno, cuando arranque el 2020, va a tener peluda, ¿no? Como si vos no fueras a ser ese gobierno. No, ¿cómo que no? Ah, por eso. No, perdóname. No, simplemente para ponerte... No, no es un proyecto de poder, no es nada testimonial. Estamos haciendo todo para ganar la elección del año que viene, por supuesto. Es curioso que no ha salido ni vos, ni Cristina, ni la gente que está con Cristina, de explicarlo esto en forma, digamos, más enfática, y fundamentalmente no hacer como hizo Cavallo en la época de Alfonsín, cuando dijo, oigan, no pongan más plata acá porque yo no la pago. No, bueno. A ver, una cosa es ser crítico con la actitud del Fondo Monetario y apoyar a un gobierno en un país. Eso está clarito. A ver, de 57.000 millones de dólares que tiene el acuerdo con el fondo, que dura 3 años, de mitad 2018 a mitad 2021, de 57.000 ha desembolsado, 50.000 en la primera mitad del acuerdo. Entonces, es objetivo que el acuerdo con el fondo ha pretendido salvarle un gobierno en un país, porque si no hubiera sido un poco más regular el programa de desembolso. Eso es una cosa. Ahora, de ahí a saltar a decir, miren que vamos a defaultear la deuda, no la vamos a pagar porque ustedes nos dejan en bolas casi a partir del año que viene, es otra cosa. Yo creo que Argentina tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para no defaultear la deuda. Porque ya casi no tenemos crédito. No te puede quedar sin crédito. Por eso, yo jamás saldría de hacer una barbaridad como la que vos decís que dijo Cavallo allá por el 89. Exacto. Bueno, antes de que subiera menos. Yo no sé si la dijo, pero si lo dijo esa barbaridad yo no la diría nunca. Bueno. Vos te has expresado en forma, digamos, no digo hiriente, sino has dado tu opinión sobre el Labaña. Sí. Dijiste que es un ignorante. Sí. Pero Macri también habla mal de Labaña. Alberto Fernández habla mal de Labaña. Sí. Duhovne habla mal de Labaña. ¿No lo están convirtiendo en una figura política? Labaña... No, una figura política ya es, Roberto Labaña. No, pero digamos, ponerlo mucho más en la... Perdón, no, no lo es porque para una... No temen, no temen. Para un sector... No, no, pero para un sector de la población que no tiene que ver con nuestras edades, Labaña no existe. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo anterior? Que lo está... Al hablar en ese aspecto, hay una pregunta, digo. A mí me preguntan sobre algo o alguien y opino. En el caso del resto de los que hablan mal, no sé. Pero bueno, a ver, no necesariamente que haya opiniones coincidentes sobre algo o alguien implica que esas diferentes personas coincidan entre sí. Sí, yo creo que Cristina, Alberto Fernández son los peor que les pasó a la Argentina de la democracia. Ahora, para hacer una categoría, porque vos me lo ubicás como ignorante a Labaña. ¿Cómo lo ubicamos a Kicillof? ¿Cómo lo ubicamos a Duhovne? También, también. Está todo en el paquete de los... Pero sí, hombre, pero escuchame una cosa. Mirá las cosas que han... Bueno, con Kicillof vine a hablar, ¿no? A ver, Kicillof, acordate el demente de Kicillof lo que hizo. Yo no sé si tenemos... Yo creo que estamos tan locos en Argentina que no nos damos cuenta lo locos que estamos. O sea, Kicillof quiso cambiar, y lo hizo, el domicilio de pago de la deuda. O sea, Argentina había metido deuda externa durante los 90, había metido deuda externa otra vez durante la década kirchnerista. Una parte de ella estaba en juicio sustanciada en un juzgado en Nueva York, el de Griesa. Y este tipo, por ley, cambió el domicilio donde se sustancia el domicilio de pago de la deuda. Un delirio, un delirio. Pero una cosa que da vergüenza al Congreso, aquel que sancionó aquella ley de pago soberano, se llamaba. Pero sí, yo creo que sí, son todos parte del problema. Te voy a pasar un video... Yo creo que Lavagna está muy sobreestimado en la Argentina, muy sobreestimado. A ver, Lavagna es culpable de que haya desaparecido prácticamente la ganadería de cría en Argentina por haberle establecido límite a la faena de ganado vacuno. Lavagna es responsable también de que Argentina haya perdido el juicio con Griesa en Nueva York, cuando estableció dos tipos de acreedores, el que acepta cobra y el que no acepta no cobra, cuando en realidad eso está impedido por los contratos que Argentina firmó de deuda durante los 90. No sé dónde sacan estas cosas. Yo entiendo que cuando él fue ministro, en Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial. Creció. Pero hay que ver... Argentina crecía. Pero hay que ver otras cosas. El régimen de Nicó le había hecho el trabajo sucio ya, los términos de intercambio volaban. Me parece que... Subió. Estamos hablando de cosas equívocas acá. Y con tu joven no te voy a pasar un video, si el director lo tiene a mano, del último programa que vino acá Juan Bautista Joffre, que estaba ofendido y se enojó también, como decís que yo hago a veces. ¿Se ofendió a quién? Joffre. ¿Con quién? ¿Conmigo o con Dujovne? Con Dujovne. A ver. El presidente tiene que dar el ejemplo, el gobierno tiene que dar el ejemplo. Si vos ves que la sociedad argentina, en su gran parte, está sufriendo por razones económicas, no saqué su decreto haciendo un bonus para el ministro de Economía. Le han dado un bonus a Dujovne porque se hizo cargo también de otra cartera, consolidación de otra cartera. Ah, porque tiene doble tarea. Claro, exacto. Un millón de pesos son 25 mil dólares. ¿Cuántos millones tenés afuera, Dujovne, como para molestar, perjudicar la imagen del gobierno? Por un millón de pesos. Parece que fue una compensación porque ocupa más de una determinada tarea. Desconocía eso, lo desconocía. No voy a opinar de lo que no conozco. Bueno. Ya que estamos con el tema liberal, ¿qué es lo que vos querés imponer? Y ya que estamos, que el fondo hace populismo internacional con la Argentina. Si uno hiciera algún tipo de relevamiento, descubriría que mucha gente dice, no solo los peronistas, de que el gobierno está tomando medidas liberales. Que todo esto es parte de un plan neoliberal. Ahora, vos te estás planteando como liberal, como candidato. Sí. Si a Macri le va mal, que no le está yendo bien, esto es como el hundimiento del liberalismo sin que nadie sepa que es el liberalismo. No, yo creo que no. Yo creo que... Obviamente, el artilugio de los opositores a Macri es decir que el fracaso ese es del liberalismo. Porque el liberalismo, que es el sentido común, es el real enemigo del status quo. Es el real enemigo del teorema de Baglini. Esa es la verdadera oposición. A ver, la oposición de Lavagna a Macri es una oposición meramente política. O la oposición del peronismo a Macri es una oposición política, pero no es una oposición en lo profundo. Los que realmente atacamos al sistema que empobrece a la Argentina y que destruye a la gente, somos nosotros. A ver, nosotros somos la real oposición cuando decimos que este sistema destruye a la gente. Cuando digo que la destruye, la destruye de manera literal, la destruye a tarifazos, a impuestazos, a devaluaciones. Cada tanto le roba los depósitos. De vez en cuando le roba la jubilación. Acá quiebran empresas. La gente se queda sin trabajo. Este sistema destruye a la gente. Y contra ese sistema la única oposición somos nosotros. No hay una oposición del peronismo o cambiemos, o el radicalismo incluso, al sistema. ¿Y qué es cambiemos? Porque el peronismo... Entonces, espera. Acá nada a ver con esto de que lo que está haciendo Macri es el liberalismo. Macri es el antisentido común porque es el antiliberalismo. A ver, ¿dónde están las medidas liberales de Macri? Retenciones a las exportaciones agropecuarias como Cristina y Néstor. El programa Precios Cuidado como el kirchnerismo. El programa Ahora 12 como el kirchnerismo. Nos están reventando impuestos. ¿Dónde está el liberalismo de todo eso? De eso no hay nada de liberal, ¿eh? No hay nada. Ahora... Así que, perdón, para que quede clara la audiencia. Macri es el antiliberal. El liberalismo va a participar con un candidato a presidente, que soy yo, en estas elecciones. Como oposición al gobierno y al peronismo. Lo tengo en claro. Te preguntaba porque no imaginaba cuál era el efecto. Esto que puede haber sobre la teoría liberal, si lo de Macri termina mal. No, no. Sobre el liberalismo y el sentido común, nada. Ahora, todo eso que ocurre en la Argentina y que hubo en alguna medida denuncias, hay una complicidad. Que es la complicidad de la sociedad. Que, curiosamente, tu libro... Bueno, acá está el libro. Sí. Acá está el libro por el señor director. ¿Dónde? Acá. Mi nuevo libro, La sociedad cómplice. Sí, claro. La sociedad es cómplice de lo que pasa, sin duda. A ver, mi primer libro fue La Argentina devorada, ¿no? Sí. Este segundo libro cierra las dos caras de una moneda. La moneda es la argentina y su decadencia. Las dos caras son una, los devoradores, y la otra, los devorados. Ahora, los devorados no es que son obligados a ser devorados, sino que se prestan al juego que le plantea el devorador para dejarse devorar. O sea, cuando el devorador le dice, el Estado tiene que ser un Estado presente. Ese es el mensaje del devorador, del devorador de la política, el que vive del gasto público y los impuestos. Y la gente que cree que realmente hay que tener un Estado presente, vota cosas que tengan que ver con ese Estado presente, y hoy se encuentra con qué la gente. Con que Argentina se ha transformado en invivible por la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ahora, esa conducta de la sociedad. La justicia social, el cuento de la justicia social. No hay justicia social, hay justicia. Yo era un cuento, un cuento del sindicalismo en Argentina ha hecho prender esto y la gente cree que sin estos sindicatos, a vos el empresario te condena a la inanición, te mata de hambre. Es falso. Los que le chorean la plata a la gente son este tipo de sindicalistas. Porque con estos costos laborales, que lo paga mucho la gente, algo el empresario, por mucho más la gente que el empresario, la gente cobra moneda en el bolsillo. Pero la gente creció en el cuento de la justicia social. Mentira, no hay justicia social. Hay justicia. De social no tiene nada la justicia. Dos preguntas finales porque tengo que despedir y dame el libro porque se lo vamos a dar a la gente y después lo firmarás. Ya está firmado. Ah, ya está firmado. Está dedicado al que le toque. Muy rápido. ¿Te terminaste peleando con algunos que son liberales también? No, yo no me peleé con nadie. Bueno, ellos se pelearon con vos. No, dejaron. Me estoy refiriendo a Javier Milei. Sí, sí, pero eso pregúntaselo a ellos. Nosotros lo hemos publicado en todos lados. Tenemos un acuerdo programático con el Partido Unir donde el ideario liberal está respetado en un 100%. La cuarta palabra que tiene el acuerdo es Juan Bautista Alberti. Y los 13 puntos económicos que forman parte del acuerdo programático son los 13 puntos que yo he colgado en todos lados, que es la reforma económica que hay que hacer en Argentina. Libre comercio, un Estado pagable y otras leyes laborales. Así que, por lo tanto, los que me han quitado el apoyo, preguntaré yo porque nuestra plataforma es liberal 100%. 100% sentido común. Bueno, José Luis, que sigas con el sentido común. Espero que te vaya bien. Gracias. Que no te falte plata porque a Macri dice que le falta plata. Le falta plata a Macri para hacer campaña. No quiero imaginarlo. Si a él le falta plata. Por esa razón. Pero bueno, ese tema de la plata también lo vamos a hablar con Ignacio Zuleta, que va a estar sentado acá en apenas un minuto después que lo despidamos y le digamos buenas noches a José Luis. Gracias y te debo el vino, que te lo voy a dar en un minuto. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Bueno. Perdiendo el auspicio por una vez. Gracias. En un minuto volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.